...y espero que el modelador que tenemos sea más riguroso que el anterior, que no ha sido otro que yo mismo, o sea que lo siento. Bueno, esta mesa es sobre plataformas tecnológicas de transporta accesible, funcionalidades y ventajas, problemas de implantación y funcionamiento. Le dimos el nombre de plataformas tecnológicas, porque es un nombre más general, porque nos dio miedo poner la palabra, por si alguien se escandalizaba, todavía todos le hablamos de que estamos abiertos a dar datos abiertos, pero luego resulta que la gente tiembla mucho y como nos dio algo de miedo, somos algo cobardicas en algunos momentos, pero bueno, ahora nos hemos atrevido, y aquí nos vemos más arropados y nos atrevemos. Pues nada, Javier Chamorro va a modelar la mesa y irá muy rápidamente, yo creo, presentando un poco a los ponentes y yo ya os digo, os ruego que seáis muy rigurosos, sobre todo por la hora de finalización y a ver si como estoy un poco más de coloquio, o sea, lo que no me he pedido para mí lo pido para los demás. Perdón, ahora adelante. Bueno, buenos días. Agradecer a todos ustedes que estén aquí presentes y en realidad tenemos unos ponentes de primera línea, así que creo que será satisfactorio de haber estado esperando. Muchos han hablado del concepto de accesibilidad, pero siempre, bueno, es el problema inmediato, lo que más importante es la accesibilidad al medio físico, pero lo que nos queda otro concepto de accesibilidad que es a la información, sin el cual la adaptación al medio físico queda coja y nunca sería satisfactorio. La accesibilidad a la información no solamente tiene valor per se, sino que la adaptación al medio físico se ve incluida. La accesibilidad universal ya no sería tal si no hubiera una accesibilidad a la información, pero para que la accesibilidad a la información sea tal, la información tiene que ser accesible. ¿Quién elabora información en gran cantidad? Hablaremos también de las administraciones públicas, el papel que tienen en poner a disposición de las personas, toda la información de que disponen. Esas y otras tendencias, llamadas pendata, pistata, que hemos visto el abogado anteriormente a Antonio, hacen que el futuro de la accesibilidad a la información sea cada vez más comprometido, pero también más prometedor. Como andamos muy mal de tiempo, bueno, también, hablaremos de esa herramienta tan estupenda que es la web y las cuatro personas que estamos aquí, que estáis aquí, basáis muchísimo vuestro conocimiento y vuestra investigación en esta herramienta y también hablaremos de proyectos basados en la misma que generan eficacia precisamente para personas con movilidad reducida. Siguiendo el programa, comenzará Luis Piado, que es ingeniero de comunicaciones por la Universidad Alfonso de Cibor Sabio y doctor por la UNED. Su carrera profesional ha tenido un amplio abanico como el tributario, el agrario, el agrario, el agrario, el agrario y ahora en el sector de transporte. Compañero de fatigas del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, en el área, es ingeniero del área de sistemas y su campo, su área de investigación principal se centra en la web semántica, concretamente en la búsqueda de procedimientos que transformen en la web tradicional, en web con sentido, las búsquedas tengan un sentido semántico. También ha escrito últimamente un libro muy interesante, se futura a nosotros los constructores de la web semántica. ¿Qué aporta el sistema BID? Mejora la velocidad, si estamos hablando de unos 200 milisegundos, reduce el coste en los operadores de transporte y, como decía antes, da una gran flexibilidad al sistema tarifario. Nosotros podemos generar desde el Consorcio, diseñar un nuevo título de transporte, enviamos esta información a todos los empleadores, a través del sistema de teléfono de fiel, luego lo voy a comentar un poco y al día siguiente ese título podría funcionar perfectamente. Tenemos posibilidad de recabar a títulos 24 horas, tenemos capacidad contra posibles fraudes, el fraude puede ser que te han robado la tarjeta, básicamente. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues podemos anular ese tarjeta del sistema y podemos restaurarle a un usuario una nueva tarjeta con todo lo que le quedaba pendiente. Y, finalmente, tenemos una gran capacidad o vamos a tener una gran capacidad de conocimiento, de explotar todos estos datos. El sistema BID se basa en un conjunto enorme de especificaciones. Tenemos un bloque de documentos que definen perfectamente cada proceso, la variación, la inspección, la publicación... Tenemos un bloque que especifica todos los tipos de datos que puede haber, no solamente de datos, sino de cómo es el material de memoria, de la tarjeta, cómo transmitimos los datos de una vez a otra, cómo se procesa. Tenemos un bloque también para todo el asunto de la adquisición de las empresas que hay que hacer unos millones de pruebas para que todo esto no tiene. Y, por supuesto, un bloque fundamental, que es la seguridad del sistema BID, que se basa en dispositivos donde se guardan, digamos, los secretos, las claves, que son los SAM y los H6. Al final, lo único que quería decir es que tenemos 67 documentos con más de 2.000 hojas de especificaciones técnicas. Y esto hace que tengamos un sistema muy, muy, muy potente. ¿Cómo llega la información? Bueno, he puesto aquí un esquema muy básico para un poco que nos hagamos una idea, ¿no? De cómo se llega la información. Desde la tarjeta sin contacto, cuando se acerca a cualquier validador, pues entonces hay un intercambio de información. Todo esto está cifrado y es muy, muy seguro. Esta información en cualquier operador de transporte tiene que agruparse en algún tipo de concentradores. Por ejemplo, en el metro, pues cada torneiguetes, pues cada fila de torneiguetes va a un concentrador. Esta información lo sube a un nivel superior, que es el centro de transporte, donde se agrupa toda la información de los distintos concentradores del operador de transporte. Y por las noches, pues esa información se envía al SIF. El SIF es el sistema de intercambio de datos del consorcio. Y es el consorcio quien procesa todo esto con el sistema SPINE, Sistema de Procesamiento Automático de Información, sobre la información que se ha dejado ahí. Y todo esto se sube a una base de datos. Una base de datos que hay que explotar. Y una base de datos donde es muy interesante aplicar conceptos de autentidad. Bueno, esto es un poco un esquema. De toda esta información que llega a esta información es la que se ha generado en los validadores. Esta información va firmada. Cada transacción va firmada. Esto garantiza que la información es auténtica. Aparte, cuando toda esta información se agrupa en esos concentradores que hemos dicho antes, en el centro de control del operador, todo esto se firma. Todo junto se firma. Todo este paquete se envía al consorcio y finalmente llegará a las bases de datos. ¿Y qué tipo de información llega? Porque llega muchísima información. Aquí he querido reflejar algunos datos importantes. Por ejemplo, podemos ver que llega el número de serie de la tarjeta. Cada tarjeta es única. Así que aunque no sepamos cuándo explotemos datos, a qué persona pertenece, porque no nos importa, podemos saber cómo se mueven las tarjetas, de forma que podemos saber los flujos de los movimientos de las tarjetas de una zona a otra. El tipo de título, el tipo de perfil, el número de examen, etc. Lo importante es que todo esto va firmado. Y esa firma garantiza la autenticidad de la información. Entonces, ¿cómo todo esto lo enlazamos con Open Data? Open Data tiene la connotación de la relatividad, de que son datos que podemos compartir, pero que son abiertos. Aunque esto es discutible. Bueno, todo esto creo que Oscar lo puede explicar mucho mejor. El caso es que casi es más conveniente hablar de la reutilización de datos. Al fin y al cabo, Open Data tiene que ser reutilizable. Lo importante es que la información se pueda reutilizar de una manera sencilla. En el sistema PIT hay reglas para que todo funcione, pero son reglas definidas por el consorcio y todo el mundo tiene que asumirlas. No son reglas intuitivas o que todo el mundo conoce. Hay que estudiarse las 2.000 páginas de especificaciones que he dicho antes. Sin embargo, cuando hablamos de Open Data, sí que hablamos de reglas realmente abiertas. Las reglas abiertas son las que marcan la prueba semántica. Y tenemos especificaciones como OVL o RDF, que si la información la formalizamos de acuerdo a estas especificaciones, pues directamente los datos son reutilizables. con una cosa que se llama Sparkle y que nos va a permitir manejar estas fuentes de información de una manera muy sencilla. Para eso hay que hacer ontologías, hay que crear instancias, cosas que en realidad son complicadas y es muy difícil explicarle en minutos. Un ejemplo puede ser que toda esa información la vamos a jerarquizar en conceptos, como demuestra un poco esta gráfica. Hay razones para hacer esto. Y al final, con los datos que hemos obtenido, esto no es para simplemente un ejemplo, lo de abajo es la información. Información que la hemos obtenido para hacer una consulta en ese lenguaje, en Sparkle. Es parecido a SQL. Pero la ventaja es, sobre todo, cuando llegamos a la segunda línea del front, ¿de dónde viene la información? De una URL desde Internet. Esto de alguna manera nos permite que lo que antes era una base de datos que estaba realizada en un sitio de una empresa, ahora tenemos la posibilidad de que la base de datos sea la web. Y esto es lo más interesante de todo. Los datos de transporte, que aquí son datos de variación, podrían estar mezclados con un from, a lo mejor con los datos de metodología, de tráfico, en fin, podríamos saber muchas cosas que ahora no nos podemos ni imaginar. Y, bueno, finalmente, pues habría que hablar un poco de qué ventajas hay, porque, claro, aparte de estas ventajas que he ido exponiendo, que, bueno, tenemos estándares definidos, es muy fácil reutilizarlo. El compartir nos va a beneficiar que tendremos mayor conocimiento. Y, bueno, el hacer todo esto, en realidad estamos participando, estamos ayudando a construir la obra simática entre todos. Todos somos constructores de la obra simática. Somos una generación de constructores de la obra simática. Inconvenientes, que es muy complicado. La tecnología es muy complicado. Y luego la mentalidad. La mentalidad de compartir no es fácil de lograr. Y, finalmente, bueno, hay también una escasez de herramientas que faciliten hacer todas estas cosas. Actualmente lo están haciendo expertos. Y, bueno, con esto ya concluyo. No sé si les ha aburrido, que queda un poco técnico, pero, bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis, por ajustarte tan perfectamente al tiempo. Les agradecemos porque, además, vamos muy mal. El siguiente ponente es Óscar Corcho, profesor articular en el Departamento de Ingeniería Artificial de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. Y es doctor por la UPM en 2005. Sus actividades de investigación se centran en la e-ciencia semántica, la web semántica, en la ingeniería ontológica. Ha participado en cambios tales como la salud. Ha publicado varios libros donde destaca ontológica de la ingeniería. Y, bueno, en muchos escuelas. Cuando quieras. Bueno, después de la presentación del Luis, yo creo que habrán quedado bastantes preguntas. porque era una presentación bastante técnica y se escapaba un poco a lo que habíamos estado viendo en la sesión anterior. Yo he intentado empezar, digamos, para que se entendiera también, de nuevo, intentando incidir en algunos de estos conceptos, en algunos de los comentarios que se han realizado en la sesión anterior. María Elmar, por ejemplo, ha dicho algunas cosas como que le gustaría saber qué paradas de metro tiene un acceso accesible o en qué parada de autobús se puede colocar la rampa para que llegue la acera y no la calzada. Era uno de los problemas con los que se encontraba. O si en los sitios donde quería ir, pues había escalones o no, para poder saber por dónde hacer su luta accesible. O incluso cosas que a lo mejor son un poquito más complicadas y que no puede uno prever desde hace dos días, porque ya se lo conoce. Como si ahora mismo en el autobús en el que estoy, en la prada en la que yo estoy esperando, el siguiente autobús va a venir con el hueco ocupado o no, porque eso va a tener bastante importancia a la hora de saber si yo puedo utilizar ese autobús o no. O me tengo que ir a lo mejor a una parada que hay en la otra esquina y que va prácticamente al mismo sitio y en el que sí que viene un autobús que tiene ese hueco. Sería fantástico poder responder a este tipo de preguntas de manera sencilla. Y seguro que muchos de vosotros os gustaría tener este tipo de sistemas. Mi relación con la accesibilidad realmente empezó hace mucho, hace, diría, cuatro años, con un tío mío, tuvo un accidente bastante grave y, bueno, pues ahora mismo está en una ciudad de ruedas y a partir de ese momento empecé a intentar conectar a esos dos mundos que hasta entonces, pues de ellos no me había preocupado mucho, tengo que reconocerlo. Pero muchas de estas preguntas me recordaban muchísimo a las experiencias personales que tenemos como familia, cuando tenemos que ir con él a determinados sitios, ¿no? Bueno, pues teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta algo de lo que se ha estado hablando también en la sesión de adiós, sobre los datos abiertos, he hablado también de Big Data, y teniendo en cuenta que esa es mi área de especialización, tanto en la universidad como desde el punto de vista de emprendedor, habiendo montado una empresa en estos tiempos que corren, hace poquito, en la que intentamos utilizar datos abiertos para ayudar a las personas y también para obtener beneficios económicos, ¿por qué no? He intentado analizar cuál es la situación actual de los datos abiertos en el transporte, concretamente en el caso de Madrid, y cualquiera que me conozca, de los que estáis aquí o de los que me puedan estar viendo en la web, diría, pues este chico se ha vuelto loco, ¿cómo que puede decir ahora mismo que estamos rodeados de datos abiertos? Si yo siempre estoy luchando por que cada vez haya más datos, por que cada vez podamos hacer más cosas, pensarán que estoy loco y pensarán que, bueno, que como estamos cerca de las navidades, necesito un descanso, necesito un respiro. Básicamente lo que voy a ir haciendo es ir viendo cómo sí que es cierto que estamos rodeados de datos abiertos, pero no es suficiente lo que tenemos. Y quiero ser un poco trasresor, quiero generar interés, quiero que después tengamos un debate sobre la necesidad que tenemos de la asistencia de datos abiertos. Podríamos hablar de un primer caso, ¿no? El primer caso de datos abiertos es un tablón de anuncios, un tablón de anuncios como este de aquí, ¿no? Donde colocamos toda la información que queremos en nuestro ayuntamiento, en nuestra organización, en cualquier sitio, pero si no estás en ese lugar, en ese momento no puedes leer nada. También lo podrías tener en lugares como estos, donde puedes tener publicados los horarios que tenemos de una determinada línea o los horarios, pues en ese caso, de cercanías de una determinada línea de cercanías. Esa información, sí, está abierta, está disponible para el público, pero tiene un gran problema, y es que prácticamente no se puede reutilizar. Yo tengo que estar en ese lugar para poder acceder a esa información. Bueno, hay que decir que alguno de estos casos lo saqué de la web de alguien que había hecho la foto, pero al fin y al cabo estamos en la misma situación. Esos datos prácticamente no son útiles, además de que ni siquiera están vivos, ¿no? Son datos que reflejan una realidad que no es la actual. Hay gente que ha estado trabajando en poner sus datos en una página web o en una aplicación móvil. Esto es útil para las personas. Tenemos datos como estos de aquí, que podemos sacar de la web del consorcio, como los saqué ayer mismo, a datos de los recorridos de distintos trenes o incluso aplicaciones móviles muy interesantes que me pueden servir cuando me muevo moviendo para ver dónde ir a la siguiente estación, ¿no? O cuál es el recorrido que tengo que realizar. No entraré en mucho detalle, pero ahí aparece una tacita, ¿no? Siempre arriba que pone el in data y ahora mismo estoy en una estrella. Como podéis imaginar, estar en un hotel de una estrella no nos asegura una gran calidad, por lo tanto tendremos lo mismo con los datos. Tener datos de una estrella, bueno, pues es importante. Hay gente que ni siquiera los tiene, pero vamos avanzando en un buen camino. Al menos tenemos información que empieza a ser un poquito accesible, aunque no mucho. Podríamos continuar con otros ejemplos, los que le damos a Google. De hecho, nosotros somos productores de datos y se los estamos dando ya, en muchos casos, a una empresa. No tendría que asustarnos el hecho de que una empresa utilice nuestros datos. Y estos son datos que podemos obtener de la estación de retiro. Tenemos más información, si la pedimos. Y esta información se basa precisamente en un formato de intercambio que Google ha impuesto a los operadores y que, por ejemplo, en el caso de la EMT se publica una vez a la semana, donde nos da los horarios. Obviamente no nos da los horarios del autobús que va a venir en el próximo minuto. Nos dice lo que sería el planteamiento, ¿no? Lo que tenemos, si hay tráfico o hay atascos, los datos pueden estar actualizados. Pero al menos tenemos algo que es importante y que es útil y que la gente puede utilizar en un mapa, ¿no? Continuaríamos un poquito más allá y ya empezamos en las dos y tres estrellas de la taza. Es decir, estamos añadiendo algunas calidades, ¿no?, a nuestra oferta. Concretamente, podríamos tener los datos en ficheros. Ficheros que pueden ser cargados por nosotros y pueden ser tratados por nosotros con ficheros en Excel, en HTML, en XML. Con suerte, no PDFs, que son muy difíciles de utilizar si los queremos reutilizar, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, la información del portal de accesibilidad de Metro, en el que tenemos la lista de estaciones en un fichero plano. De tal manera, pues que se pueden leer, se pueden leer fácilmente. No están metidas en un formato muy extraño y, por tanto, digamos que podríamos acceder mejor a ellas. O incluso tendríamos las estaciones descargables en un Excel, como tenemos ahí procedentes del Instituto de Estadística de Madrid. Todavía estamos en esas dos o tres estrellas. Pasaremos a las tres estrellas y media. Es decir, esto es un hotel que prácticamente está a punto de convertirse ya en un hotel de medio lujo, ¿no? Hay organizaciones que están dando datos de transporte mediante servicios web. Y uno de los casos claros dentro de Madrid es el caso de la EMT. La EMT tiene servicios de Open Data, en su portal de Open Data, servicios web, a los que los desarrolladores como yo, los informáticos, podemos acceder para poder crear aplicaciones. Y de hecho, pues luego os enseñaré algunas aplicaciones que hemos hecho con esos servicios de la EMT, gracias a que los datos están disponibles y puedo reutilizarlos de una manera sencilla. Sin embargo, todavía estoy en tres y media. ¿Qué consigo para los cuatro o cinco? Os lo contaré un poquito más tarde. Decía inicialmente que los datos abiertos en el transporte existían y que estábamos rodeados de ellos. Pero por supuesto tenía que haber un pero, ¿no? Si no decimos nada, las organizaciones, las instituciones públicas no van a generar más datos para que podamos hacer cosas que nos permitan resolver ese tipo de problemas o ese tipo de consultas que queríamos hacer al principio del todo, ¿no? En ese pero entra este mundo de los datos abiertos, la definición de los datos abiertos. No os voy a morir con definiciones. Básicamente la idea fundamental de los datos abiertos es que puedan ser utilizados, reutilizados y redistribuidos. De manera libre. Esto es muy, muy estricto. Pero podemos relajar algunos aspectos. Al menos tienen que ser utilizables y pueden ser reutilizables por cualquiera que quiera hacer uso de ellos. Y solamente como mucho podemos pedir que se atribuyan los datos. Es decir, que uno diga, oye, estos datos los he obtenido del consorcio regional. Por tanto, si mi aplicación es útil, el consorcio regional también va a tener su agradecimiento que es importante para considerar que puede seguir publicando todos estos datos y que se compartan de una manera similar. Es decir, si me los comparten de manera pública, yo tengo que compartir datos que he derivado de manera pública también para que otros se puedan beneficiar de ello. De esa manera, lo que conseguiremos será mejorar la disponibilidad y el acceso a la información, algo de lo que hemos estado hablando, la reutilización y la redistribución de los datos y sobre todo la participación universal, que cualquiera pueda hacerlo. Este en Madrid o este fuera de Madrid. Que podamos hacerlo de una manera completamente universal. Hay un marco legal enorme, esto lo tenéis como referencia, mis transparencias siempre están en el Slideshare. Hay una URL, al final de mis transparencias, la podréis sostener luego, después cuando las cosas subís, tenga conexión a Internet. Hay muchísima legislación sobre esto, sobre datos abiertos, reutilización de datos públicos. Lo último viene de marzo de este año, en el que se aprueba una cosa que se llama norma técnica de interoperabilidad. Pero no voy a entrar en detalle en ello, porque estas cosas son las aburridas, perdón a los que trabajan en este tipo de cosas legales, pero bueno, son las que son un poquito más aburridas para presentar. Lo que es importante es que gracias a ese tipo de iniciativas hubo una explosión de portales Open Data, de portales de datos abiertos. Datos.gov.es, que es el principal agregador de datos abiertos y públicos en España, y hubo un montón de comunidades autónomas, ayuntamientos, han empezado a abrir sus datos. Algunos con más éxito, algunos con menos éxito, algunos con más iniciativa, con más interés, otros con un poquito menos de interés y solamente con la intención de hacerse la foto. Pero lo importante es que tenemos ya ese movimiento, que hay portales de datos abiertos que están empezando a aparecer. Pero todavía no son fáciles de reutilizar. Y digo el todavía porque, bueno, hay algunos que sí que ya están trabajando en una buena línea. ¿Por qué no son fáciles de utilizar? Porque no están en ese mundo de las cuatro y las cinco estrellas. No han llegado a la calidad suficiente como para que cualquiera pueda tomar esos datos y reutilizarlos para crear aplicaciones muy, muy fácilmente. Los servicios web de la EMT ya son muy, muy útiles. Pero sería muchísimo mejor poderlos combinar con un montón de datos adicionales. Datos de comercio, datos de qué personas viven en cada barrio, qué personas trabajan en cada barrio, datos de las validaciones de las tarjetas que nos ha comentado antes Luis. Digamos, hay muchísima información que podríamos empezar a conectar y poder generar muchísimo más valor. Valor para las personas y también para las empresas, por todo. Por tanto, lo que propongo siempre es que todos estos datos estén mejor juntos y un poquito revueltos. Es decir, que podamos conectar todas esas fuentes de datos. Y para ello aparecen unas técnicas, de las que no voy a hablar porque me podría extender muchísimo, que se llaman técnicas de Lean Data. Esas son las que me dan las cuatro y las cinco estrellas. Y simplemente me vale con que se quede el nombre, ¿no? Se quede esa idea de que hay algo que nos puede permitir conectar todos esos datos juntos y que los datos de Metro, los datos de la EMT puedan unirse de alguna manera junto con los del Ayuntamiento y puedan permitirnos resolver ese tipo de preguntas a las que queríamos, para las que queríamos algunas respuestas. ¿Qué nos permitirán? Tanto las preguntas que he presentado anteriormente como muchas otras rutas más accesibles. El Instituto Geográfico Nacional tiene información de las altitudes en las que está cada uno de los puntos donde tenemos acceso al Metro. ¿Ahora deberíamos definir rutas accesibles y saber si me tengo que bajar en esta parada o en esta otra? ¿O rutas comerciales en autobús? Yo quiero ir a comprar y quiero comprar en el comercio local. ¿Cuál sería el mejor autobús que podría utilizar para pasar por algunos establecimientos por los que quiero ir? ¿O para hacer negocio? Decisiones de geomarketing para emprendedores. Eso es lo que estoy haciendo actualmente en mi empresa. ¿Dónde coloco mi negocio? En función de cuántos viajeros hay en cada parada, cuánto tiempo suele esperar la gente en cada una de las paradas, qué cosas puede ofrecerle a esa gente que está esperando. Creo que hay muchas oportunidades que se abren y que además fomentarán que todavía esos procesos de apertura de datos se mantengan y se enriquezcan cada vez más. O ofertas personales a los viajeros. Antes hemos sacado ejemplos de Londres, donde se están empezando a utilizar muchísimas fuentes de datos, como datos móviles, datos de tarjetas de crédito, etc. En España ya está ocurriendo. Por ejemplo, el BBVA ha abierto datos del consumo de tarjetas de crédito, totalmente agregado, no os preocupéis. Nadie lo sabe lo que habéis comprado en cada tienda. Pero con el objetivo de que uno sepa si un evento en la ciudad tiene un impacto económico en la ciudad o no. Eso puede ser bastante interesante para todos los que planean cosas y, por supuesto, para el movimiento y para el transporte. No somos los primeros, tampoco somos los últimos. Hay países que ya han empezado a hacerlo. Aquí saco ejemplos del Reino Unido, los datos de transporte disponibles. Y a partir de ahí han surgido empresas que están ya reutilizando esos datos para hacer negocio y para dárselos a otras organizaciones. Aquí tenemos ejemplos de Suiza, tenemos ejemplos de Irlanda. Hay muchísimos ejemplos de muchas ciudades que ya están en este contexto. Pero bueno, no vamos a ser negativos. He dicho que todavía no son fáciles de reutilizar, pero sí que es cierto que estamos trabajando en ello. Desde principios de este año tenemos un acuerdo con el Proceso de Transportes. También estamos trabajando con la EMT para intentar que estos datos estén cada vez más públicamente accesibles y más reutilizables. Y de hecho ya hay gente que está pidiéndonos esos datos para empezar a utilizarlos, para poder utilizarlos en sus aplicaciones. Tenemos datos de paradas de tren, de autobús, de metro, etc. Los datos de tiempo real de la EMT sobre el tiempo que nos queda para que el autobús llegue a una parada. Entonces los displays, pero también en las paradas en las que no hay display. Para la información que tenemos también disponible. Todo eso lo estamos agregando y está disponible aquí. Esto simplemente para que lo tengáis como referencia. Y ya lo voy a enseñar. De hecho hay ya lugares en la web donde se puede acceder a esa información y se pueden hacer esas consultas que estaba presentando Luis. Preguntas sencillas. Desde dame todas las paradas de autobús o todas las bocas de metro. Eso es muy fácil de obtener. Y de presentar un mapa. Hasta las más complejas. Y aquí había seleccionado alguna otra. Dame todas las paradas de autobús cercanas a panaderías. Donde la mayor parte de la población que vive allí sea joven. Esto es bastante potente si queremos hacer uso de ello. Podéis imaginaros el resto de consultas que podríamos realizar. Y luego esto se puede visualizar. Se puede visualizar en cualquier lugar. Se puede visualizar teniendo en cuenta también la accesibilidad web. Que es algo que se ve muy importante. Y aquí tenéis muchos ejemplos de cosas que se están haciendo con este tipo de datos. Bueno, pues finalmente ya para concluir. Sí que estamos rodeados de datos abiertos. Todavía queda mucho por hacer. Hemos empezado a trabajar. Pero se necesita que cada vez seamos más. Y que cada vez los datos estén más accesibles para que podamos hacer muchas más cosas de esas que necesitamos todos. Con esto, termino. Espero que veas. Muchas gracias. Ya sabemos que tu ponencia iba a ser interesante y amena. Como se nota que tienes que mantener a tus ayudas. Bueno. El siguiente ponente viene en sustitución de María Fernanda Cabrera. No ha podido venir por razones importantes. Y nos ha enviado a una persona de su completa confianza. Don Juan Bautista Montalbá Colomer. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia. Y máster en domótica por la de Madrid. Tiene un programa superior en diseño para todos y accesibilidad a las tecnologías de la información y comunicación por la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Desde 2004 trabaja en el grupo de Life Support and Technologies de la Escuela de Telecomunicaciones de la Politécnica de la Ciudad. Y su tesis doctoral es relativa en el ámbito de la accesibilidad, la inteligencia ambiental, los servicios de apoyo a la vida independiente. Colabora en diversos proyectos internacionales relacionados con la e-salud y e-inclusión. Electrónica y salud y electrónica e-inclusión. Y en la actualidad participa en tres proyectos financiados por la Unión Económica dentro del séptimo programa Marco. Cuando quieras. Y os vengo a contar un poco de cuáles son aquellas tecnologías que realmente se acorrechan para mejorar la independencia de la autonomía personal de cualquier persona. O sea, ya sea persona con discapacidad o una persona mayor. Y todo esto nos basamos en una estadística. Ya se ha comentado esta mañana, por lo que os he comentado muchas estadísticas, que la de las personas con discapacidad, un 15%. Y lo más importante, hacia dónde vamos, ¿no? Que la población envejece cada vez más y hay una relación directa entre la discapacidad y la edad. Aquí simplemente os muestro, para ver una gráfica, como aumentando la edad, aumenta consiguidamente la discapacidad. Pero esto lo conocemos. Y por lo tanto, y esto supone un reto socioeconómico. Un reto socioeconómico, ¿por qué? Porque tal como hemos planteado los sistemas de salud, los sistemas sociales, no son sostenibles económicamente. Porque cada vez va a haber una triodependencia de personas que están trabajando frente a las que están jubiladas, con una pensión o mayores de 65 años, que es menor. En 2060 espera que sea de 2 a 1. Los sistemas están claros que no son sostenibles como los tenemos. Por lo tanto, tenemos que innovar, potenciar el envejecimiento activo, saludable, la autonomía personal y aquella vida independiente, porque si no, el sistema se cae. Entonces, ¿de dónde queremos llegar? Desde la diversidad funcional, la limitación que podemos tener las personas, a una independencia funcional en todos los ámbitos de la vida. En el trabajo, en el ocio y sobre todo en el hogar. Si una persona no puede vivir en su hogar, supone que tiene que ir a una residencia, que tiene que ir a un hospital, con los cuales los puestos se encarizan a mucho más. El entorno, todos conocemos que el entorno es el que realmente es discapacitante. Ya la definición de discapacidad ha evolucionado bastante. En el 2001, frases como la decía Antonio Gasset, yo soy yo y mis circunstancias equivalían a que yo no tengo la culpa de tener una movilidad lucida, sino es el entorno el que hace que esa movilidad lucida se vea como una limitación. Entonces, estamos en una sociedad tecnológica. Hoy en día, nadie puede escapar a la tecnología. Y por lo tanto, la accesibilidad también tiene que estar en el ámbito tecnológico. ¿Qué ha pasado? Tenemos que cada segundo lo hacen cuatro redes. Se activan 36 teléfonos móviles y se caen 411 páginas web. Pero, ¿nos preguntamos cuántas páginas web realmente son accesibles o diseñadas con criterios de inclusión social? ¿Cuántas aplicaciones móviles son amigables para las personas mayores? Realmente, alrededor de un 15% de aplicaciones web son realmente accesibles, frente a los millones y millones de páginas web que existen. Y ya no quiero hablar del porcentaje de aplicaciones móviles amigables para las personas, porque si al final todo esto que se ha comentado de la información tiene que ser accesible a los ciudadanos, si no creamos aplicaciones móviles accesibles o coger los web accesibles, no sirve para nada. Nuestros objetivos para caminar hacia la vía autónoma, nuestro grupo que nos fijamos en nuestra línea de inclusión, son más los de permitir a los ciudadanos una vía saludable activa independiente de esta nueva edad avanzada. Tenemos que, como decía en la primera sesión, queremos una ciudad en la que podamos vivir en vez que hacer y estar a gusto en ella en todas las etapas de nuestra vida. Por eso prepararemos la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas sociosanitarios y necesitaremos desarrollar productos y servicios innovadores. ¿Qué estrategias podemos utilizar para diseñar productos innovadores que sean accesibles? Estrategias como el diseño para todos, que se han mencionado en muchas veces, el diseño universal, el diseño para la mayoría. Con esto podemos bajar los requisitos de los productos, haciéndolos más accesibles. Pero en algunos sectores de la población se van a necesitar una ayuda extra, unos productos que nos ayuden a completar ese acceso a la tecnología, que son los productos de apoyo. Los productos de apoyo tienen una definición, ya según la norma española, como cualquier producto que esté pensado o fabricado o que ayude a una persona con alguna discapacidad a superar, a participar activamente en la sociedad, a poder tener una limitación y mejorar su participación activa en la sociedad. Con ocuarios, o están clasificados de una cierta manera, con tres niveles. Y existen de todo tipo, ¿no? Existen productos de apoyo para tratamientos médicos personalizados, para el entrenamiento, órtesis, prótesis, para el cuidado personal, para movilidad personal, ahí atraían sillas de ruedas, salgadores, para las tareas domésticas, alimentación, vestido o baño, mobiliario adaptado, de vivienda, otros establecimientos, de la comunicación de la información, que luego voy a indagar un poco más en lo que son los productos de apoyo de la comunicación de la información, aparte porque es mi deformación profesional, sino porque es lo que va a permitir que podamos acceder a todos estos datos que al final nos van a llevar. El saber si una parada sale posible o no a través de la web, o el conocer a través del móvil si el próximo autobús que va a llegar está ocupado, ¿no? O sea, la posición de la silla de ruedas, ¿no? Y luego tenemos productos también para apoyar a nuestro entorno, las herramientas, máquinas, que entraría por lo que es la domótica también, productos que nos ayudan a tener un hogar accesible, porque si tenemos todo el entorno, toda la sociedad que es accesible, pero nuestro hogar no es inteligente ni accesible para nosotros, no sirve mucho que tengamos, que no podamos salir de casa y luego tengamos todo lo alrededor accesible. Por lo tanto, lo primero que vemos cuando buscamos productos para mejorar el acceso a la comunicación son que tenemos entradas y salidas de información, ¿no? Y tenemos múltiples modos de poder sentir esa información mediante el leído, la vista, el tacto. Por lo tanto, tenemos una lista infinita de diferentes teclados para meter información y hacer esas búsquedas que tenemos en Internet, en Google, en servicios web, etc. También hay un sinfín de teclados adaptados a las características de cada usuario. Luego también tenemos ratones accesibles de muchas diferentes maneras, de la cabeza, de boca. Tenemos switches que son al final puntos de contacto con pulsadores. Pensad en la película de Benson Washington, el coleccionista de huesos, como es de su cama, podía controlar su cama mediante un soplido o mediante una pulsación de un dedo podía utilizar el ordenador. Estaba conectado con los demás y siguiendo la investigación a través simplemente de un pulsador y un sistema de soplido. Sistemas de reconociente del habla, estos han dado un auge espectacular con los últimos sistemas de móviles que, como el Siri o el Doisers de Android, lo que permite programas predictivos, cosa que en principio se cayó a pensar para que una persona con discapacidad tuviera que hacer más esfuerzo al teclear. Le sirve, por ejemplo, a mi mujer, lo utiliza muchísimo para escribir también un texto. Luego tenemos modificadores de pantalla, lectores de pantalla para personas con una discapacidad visual. Vamos, en definitiva, estamos rodeados de productos de apoyo y que muchas veces lo que hace falta es conocerlos, saberlos, porque hay soluciones, tecnologías que existen y hay que faltar poner la mano de los usuarios. Cada vez más, los terminales móviles disponen de sistemas integrados de accesibilidad, como, por ejemplo, un buen ejemplo son los terminales de Apple, que todos tienen sistemas de reconocimiento de voz, sistemas de síntesis de voz, diferentes servicios de accesibilidad que permiten que sea manejado por cualquier persona. Luego, no quiero extender más con los productos de apoyo en los móviles, luego tenemos sistemas de control de entorno, ¿no? Aquellos sistemas que posibilitan controlar el hogar, hacer que el hogar sea más accesible para cualquier persona, ¿no? Que, por ejemplo, yo tengo este, tenemos este en casa, es un sistema que se controla por la voz, por comandos, y es curioso porque hay que entrenarlo diciendo el comando varias veces y cuando la vez se activa solo, mi mujer tiene que desactivar o tiene que imitar mi voz para poder, para poder controlarlo. Las interfaces web, productos de apoyo, de productos de apoyo, ¿no? De productos de apoyo, ¿no? Sistemas, dos motivos que están pensados para que cualquier persona lo pueda utilizar de cualquier manera, conectando lo que hemos dicho antes, pulsadores, joysticks, o cualquier otra cosa. Y luego ya tenemos tecnologías para una vida independiente mucho más sofisticadas, de robots y que también quiere decir mucho más caras. Un robot, por ejemplo, que te permita utilizar la mano a través de un joystick, cuesta alrededor de unos 45.000 euros. Y luego robots que a lo mejor ya tenéis cada uno en vuestra casa, que se pueden tener incluso como productos de apoyo, porque ayudan a hacer una función del día a día o una persona con morirá lucida que podría activarlos mediante un mando como las aspiradoras rumba que están de moda o dedicados a la comunicación como el virtual con el que, por cierto, este lo descatalogaron, no tuvo mucho éxito y yo creo que fue lanzado demasiado pronto. Y luego tenemos tecnologías también que ayudan a la autonomía personal a la hora de desplazarse en el transporte, ¿no? Como tenemos sistemas que permiten envolverse a través del coche, a través de mandos adaptados, yo estoy como el que conduzco yo con mi propia silla, pero si el robot era caro, esto es el doble, ¿no? Estos son un coche adaptado con tecnología para conducir, pueden ser unos 60.000 euros. Con lo cual, la tecnología aún tiene que bajar el coste y permitir la participación activa de cualquier persona a un coste asequible, ¿no? Luego tenemos tecnologías para la propia alargación como mandos para consolas adaptables. Yo recuerdo que mandé a el CiaPad un mando de la Wii para que me añadieran dos dos botones para así poder jugar en igualdad de comisiones con mi mujer que se me ganaba siempre. Y como conclusión podemos decir que realmente tan solo el 50% de las personas con discapacidad utilizan productos de apoyo. Hay factores que hacen que estos productos no se utilicen como los ingresos, el conocimiento sobre todo de la información, saber que existe. Porque yo me encuentro con mis compañeros del hockey que me dicen oye, yo puedo utilizar el móvil. Tú que llevas un auricular lo haces con la voz lo puedes añadir un pulsador lo puedes añadir otra cosa. El desconocimiento es muy grande. Y la escasa acreditación de los sistemas de control de entorno se ha visto también afectada por la crisis inmobiliaria debido a que si no hay casas no se añaden soluciones como controles de entorno. Conclusión es que tenemos disponibilidad de soluciones que no se conocen muchas de ellas que la utilización es limitada hay todavía algunas soluciones de costes muy elevados y yo veo necesidad de incluir en los sistemas de la sociedad aquellos productos considerados como de control de entorno que mejoran la autonomía personal sobre todo del hogar dentro del catálogo para que nos podamos beneficiar igual que una persona se puede beneficiar de obtener una silla de ruedas para poder desplazarse. Y bueno, aquí os he dejado algunas referencias y simplemente a modo de rápida os voy a explicar un poco como contribuos en mi grupo a desarrollar productos de mejora de la autonomía personal. Hemos desarrollado productos de apoyo a la comunicación como aplicaciones Twitter accesibles gestión de contactos comunicación en tiempo real nuevas formas de interacción con tarjetas NFT ahí veis a personas que simplemente cogiendo el móvil y poniendo encima de un tablero pueden controlar lo que es el hogar o pueden enviar un mensaje a una persona copalista de gran luego tenemos hogares inteligentes en los que podemos controlar el entorno con la voz o nos avisan envían información recordatoria a los usuarios o alertas personales si ocurre algo dentro del hogar y bueno también hacemos una aprobación de servicios para mejorar la vida independiente y por último tenemos una infraestructura de realidad virtual con un sistema único de tracking de pulsarios en silla de ruedas que no existe en el mercado de tal manera que igual que un usuario se puede mover por la cueva de realidad virtual y cambia su punto de vista un usuario en silla de ruedas se puede mover dentro de la sala y puede navegar utilizando su mismo joystick y estos son algunos de los servicios que tenemos para mejorar las actividades de la vida diaria para profundizar en la investigación y desarrollar productos más innovadores y no me quiero prolongar mucho más porque ya veo que paso el tiempo muchas gracias muchas gracias Juan Batista muy interesante tu ponencia nos has puesto el día agradecemos bueno el último ponente Gustavo Adolfo Díaz es diseñador gráfico ilustrador y formador de nuevas tecnologías autodidacta está interesado por los procesos en que intervienen la creatividad y la tecnología el diseño universal y la accesibilidad en el entorno colaborador y voluntario en Aspaín Madrid Aspaín es la asociación de lesionados medulares de grandes discapacitados físicos bueno hemos hablado de open data big data de productos de apoyo y todo esto viene englobado en lo que viene a ser la jornada sobre accesibilidad universal accesibilidad universal a todos los ámbitos de la vida diaria en que nos desenvolvemos todas las personas y buena parte de esos ámbitos que no nos desenvolvemos viene siendo nuestra relación con la administración pública y como todos tenemos derecho a acceder a ella en igualdad de condiciones pues Aspaín ¿qué es Aspaín? Aspaín es un proyecto que busca la accesibilidad de los servicios telemáticos inteligentes para la ciudad este nombre tan largo ¿qué es lo que quiere decir? que lo que queremos son servicios electrónicos de la administración pública accesible para todos aquí por eso viene en juego mucho lo de open data porque son tecnologías y enfoques a la tecnología y a lo que es público como pueden ser los tiempos de espera del transporte o toda la información que conlleve a ello de que sea lo más público y accesible para todos es una manera de acercar todo esto a la gente ¿quién es que forma Aspaín? como ya bien mencionado fue un consorcio que el grupo que entre Federación Nacional de Aspaín Aspaín Madrid Grupo Día TEL de la OPM y la Seguridad FON se une en el marco de la que ha avanzado a ciudadanía digital que lo que buscaba era la promoción del uso de los servicios públicos de los servicios públicos digitales ¿por qué? ¿qué pasa con ello? ¿por qué nace esto? porque tenemos que las personas con discapacidad se van a encontrar con una barrera doble por un lado la barrera del acceso físico a la administración pública a acercarse a la administración los problemas de accesibilidad que pueden tener a ellos el desplazamiento que el transporte mal que bien funciona pero ¿qué es lo que funciona? ¿qué es lo que problemas conlleva? Inversión de tiempo un poco a veces la incomodidad ¿me siento bien? ¿no me siento bien? para poder acercarme a mi cuerpo me lo permite esa es una de las barreras pero por otro lado ¿qué encontramos cuando la gente opta por la otra aproximación a la administración pública a lo digital? ¿qué se encuentra con servicios complejos que no son lo suficientemente accesibles para todo el tipo de discapacidades que a lo mejor no son accesibles para los productos de apoyo que yo utilizo? esa es la parte que tenemos ahí pero tenemos que los servicios electrónicos ofrecen una serie de ventajas que ya no solo estamos hablando de personas con discapacidad estamos hablando para cualquier tipo de persona para cualquier tipo de persona y para la misma administración porque tenemos una mayor efectividad a la hora de utilizar los recursos del sistema tenemos un ahorro de costes importante lo tenemos disponible en cualquier momento del día entonces para la realidad negativa y la realidad positiva de de esto es donde queremos que Astica Spain sea como el punto de convergencia para ofrecer una solución que permita que estos servicios electrónicos sean consumidos por todos los ciudadanos de una forma accesible fácil y guiada ¿cómo nace Astia Spain? o sea teníamos ya la impresión del problema teníamos lo que nos piden vamos a hacer vamos a aproximar al ciudadano en este caso al ciudadano con discapacidad a los servicios electrónicos de la administración pero ¿cómo empezamos? ofrecemos una solución y luego lo implementamos no el enfoque que se dio con el proyecto fue todo lo contrario primero preguntamos a los usuarios ¿cómo te relacionas tú con los servicios electrónicos con los servicios telemáticos de la administración? y luego ¿cómo funcionan estos servicios telemáticos? vemos qué necesidades tiene la persona y cuál es la realidad actual de estos servicios y de ahí sacamos las conclusiones porque esto se llevó a cabo a través del OPM como un sociólogo como una investigación de campo para analizar estas dos vertientes y fue donde desarrollamos una serie de línea de actuación la primera de ella un portal web ¿qué es lo que vamos a conseguir en este portal web? en este portal web lo que hacemos es que tomamos el servicio electrónico y hemos creado un punto único de acceso para que la persona principalmente con discapacidad pero ya esto este punto de extender un poco más adelante encuentre primero lo fundamental los servicios electrónicos una serie de guías sobre los servicios electrónicos de la administración que de forma fácil accesible y guiada lleve al usuario de la mano por decirlo así a la realización de estos trámites ¿qué hacemos? te decimos para el Ayuntamiento de Madrid te ubicas geográficamente y te desplegamos una serie de servicios que están disponibles en tu ubicación geográfica entonces si yo de Ayuntamiento de Madrid de Comunidad de Madrid tengo solicitud de plaza de aparcamiento para personas como ya reducida pues yo ahí encontrará una guía que te dice este servicio es para esto y luego haz esto esto y lo otro llevándote lo más cerca posible al servicio así nos saltamos pasos evitamos problemas de navegación de tener que entenderte con estas páginas que suelen ser de una usabilidad bastante compleja aunque hay grandes esfuerzos por parte de ellos a la hora de adaptarnos a ser más usables y aminables en sus portales web pero le facilitamos esta función a la gente luego tenemos un apartado que viene en la línea de lo que viene trabajando Juan una serie de productos de apoyo escogidos para que la persona comodidad reducida o discapacidad cognitiva que son digamos nuestro grande target a la hora de actuar encuentren en el mismo portal ayudas que les sean muy bien y luego aparte de digamos esta presencia web que es el pilar fundamental de lo que es el proyecto que aparte se puede acceder por el móvil tenemos dos vías me voy a cerrar un momento la número dos que es la de formación porque hay una o la tercera que vengo a comentar ahora es que una de las partes que comentaron las personas cuando los entrevistamos para saber qué necesitaban ellos a la hora de utilizar los servicios electrónicos era la necesidad de contar con alguien que los apoyara ahí es donde también en el portal web hemos dispuesto una serie de canales para que aquel usuario que necesite hacer un trámite electrónico tenga una vía que según un método dado se ve bloqueado a la hora de conseguirlo tenga manera de que alguien le ayude a resolver ese problema entonces no solo a través de los contactos lógicos dentro de una página web como la página de contacto sino a través de las redes sociales las tenemos abiertas y disponibles para esta función otra línea de actuación es la de formación promoción y divulgación de los servicios porque aquí ¿qué es lo que hacemos? vamos directamente al usuario y le hablamos a los servicios electrónicos no tanto como para que aprendan a utilizarlo sino el valor importante que yo le veo a esto es quitar el miedo porque una cosa muy importante y eso lo tenemos día a día con las personas que tenemos en nuestro entorno hay una reticencia y un miedo utilizarla a internet para muchas cosas a yo no me atrevo a dar mi tarjeta de crédito para hacer compras yo no me atrevo a dar mis datos personales para X por Y porque no estoy muy seguro que es lo que van a hacer con eso entonces es ahí donde la labor de formación más que llevar a decir esto se hace así así y así porque puede variar mucho de hecho una de las cosas que se va con el portal es hacer un seguimiento de los servicios que hacemos guía para tener la certeza de que siguen funcionando igual de como estaba entonces no es tanto formar a la gente como utilizarlo sino hacer familiar este tipo de servicios que la gente pierda el miedo y los utilice y así como hay desconocimiento para la audiencia de los productos de apoyo hay desconocimiento con todo lo que ofrece hoy en día y cada vez más la administración pública en la hora de realizar servicios telemáticos entonces nos dirigimos a los usuarios en principio con discapacidad y vamos y hablamos de los servicios y fomentamos su entrega luego hemos dentro de lo que fueron los resultados de este análisis previo hemos ido descubriendo cosas que han permitido desarrollar soluciones entre ellas vimos la necesidad de desarrollar algún tipo de producto de apoyo que permita hacer accesible y más usable los sistemas de identificación digital con los que contamos ahora contamos bien conocemos todos tenemos el certificado el certificado electrónico y tenemos el de ley electrónico quien haya utilizado uno y otro conocerá sus limitaciones si no a grandes rasgos tenemos un certificado electrónico que si son muy fiables son muy usables pero muy limitados en su ámbito de actuación los tenemos por lo general a no ser que conozcan maneras como exportarlos y llevarlos de un lado a otro es que está limitado a utilizarlos en tu ordenador en un navegador etcétera etcétera están muy limitados en uso y luego tenemos un DMI electrónico que de buenas a primeras es más flexible pero que requiere una instalación previa un lector previo y tiene digamos no funciona lo amigable que debería funcionar entonces ahí fue cuando dentro de la línea de actuación del proyecto se desarrolló lo que llamamos el certificado digital accesible que por ahora es un proyecto a desarrollar luego esta relación porque dentro de lo que ha sido el desarrollo del proyecto hemos contado con la asistencia en la consultoría de diferentes organismos entre CEAPAT el el CENTAC hemos trabajado con Línea Madrid Fundación 11 con la universidad hemos abierto líneas de comunicación con la administración lo que ha permitido una sinergia y una retroalimentación no solo de ellos diciendo cómo podemos desarrollar el producto en los desarrollos de las TICAS sino nosotros hemos aportado a estos entres de la administración la visión de las personas con discapacidad para que tomen en cuenta a la hora de desarrollar su servicio de producto de cara a la web ahí es donde hemos trabajado con Línea Madrid y hemos trabajado hemos estado muy en contacto con el Ministerio de Hacienda y Administración de Hacienda Bueno como comentaba antes estaba en la parte de que necesitaba la gente a la hora de enfrentarse a estos servicios electrónicos pues muchos echaban en falta la necesidad de que hubiese alguien por qué encontrar ahí entonces fue donde dentro del proyecto de Hacienda y para darle carácter de permanencia en el futuro se desarrolló el Centro de Atención a los Usuarios Centro de Atención a los Usuarios que en este caso es el que llevo yo y estoy ahí del otro lado de donde sea que esté la persona que necesite ayuda para que a través de las vías que estén abiertas pues tengan a alguien a quien preguntar y con quien contar antes comentaba de que comenzamos este proyecto pensando en las personas con discapacidad física y de cierta manera cognitiva como por supuesto dentro de que tratamos de hacer una aproximación desde el diseño universal lo más amplio posible tenemos líneas que se nos escapan pero hemos descubierto o nos vamos dando tiempo dando cuenta con el tiempo de que esta solución que nosotros desarrollamos ya no solo es útil para estas personas sino la vemos como una herramienta muy muy importante en labores de alfabetización digital y para que sea una herramienta más para aquellas personas que simplemente tengan dificultad en el acceso a utilizar internet y en este caso utilizar los servicios electrónicos de administración quienes son los típicos porque todos los tenemos al lado y no solamente estoy hablando de personas mayores estamos hablando de cualquier persona que no se siente cómoda con la tecnología existente y tiene dificultad a la hora de hacer cosas con internet entonces nosotros pensamos que nuestra solución o nuestro proyecto tiene su utilidad una utilidad para estrechar la brecha digital pues sin más estamos presentes en estos canales estáis invitados a los que nos muchas gracias Gustavo Adolfo por tu palabra muy interesante estáis invitados bueno tenemos muy poco tiempo pero alguna pregunta algún tweet por ahí sí hay actividad a ver nos preguntan sobre los mismos de las plataformas pendadas y las formas comunitarias y otra es todas las preguntas la forma de hacer ver a la administración la oportunidad de abrir sus datos me imagino que quiere decir cómo se debe hacer ver a las administraciones públicas que los datos en la venta no solo son una oportunidad de negocio y una forma de economía sino también una oportunidad para mejorar la transparencia ¿cuáles son los riesgos de las plataformas open data? pues precisamente uno de los riesgos que yo estoy viendo es el de solamente pensar en que los datos abiertos son tecnología he intentado además dar una visión en la que os enseñaba que había muchas de las cosas que estábamos haciendo que eran datos abiertos de alguna manera incluso aunque fueran esas cosas que teníamos en los en los posters o en los sitios a los que ponemos los talones de anuncios un gran riesgo con el que podemos contar y que es un riesgo además palpable que yo estoy viendo últimamente es el de pensar que una plataforma dependada es simplemente una tecnología y eso está ocurriendo sobre todo que muchos tienen abiertos están publicando portales de datos abiertos pues utilizando una tecnología interesante que permite precisamente publicar esos catálogos de datos abiertos pero no han hecho ningún esfuerzo o han hecho muy poco esfuerzo en intentar convencer dentro de su organización que los datos abiertos son útiles y por tanto lo que ocurre es que se suben solamente los datos abiertos que no le interesan a nadie aquellos que dicen la posición de mis oficinas bueno está bien por supuesto que al final alguien encontrará algún valor en esos datos pero lo que es muy interesante es que realmente haya una política de datos abiertos dentro de la organización porque la propia organización se puede beneficiar de ello no solamente que beneficies a los de fuera sino que dentro de la propia organización sobre todo si hablamos de un ayuntamiento pequeño no tanto a lo mejor pero mediano y grande sobre todo la propia organización se va a beneficiar de ello ¿cuántos trabajos habremos hecho muchas veces de intentar encontrar los mismos datos y producir los mismos datos en dos departamentos distintos del mismo ayuntamiento eso es algo bastante habitual entonces yo creo que el riesgo fundamental es el de no aplicar una política real de convencer a la organización de que tiene que utilizar datos abiertos y de que tiene que cambiar su modelo o su actitud frente a los datos el público es público dentro de lo público los datos y el color dato público que sea más cercano al ciudadano beneficia a todos y además más económico ¿no? porque habría también una posibilidad de que fueran más baratos las aplicaciones las utilidades económico por poner un ejemplo este fin de semana en Medialab Prado ha habido un taller de tres días sobre periodismo de datos ¿no? es una disciplina que estamos viendo en algunos medios de comunicación precisamente hubo personas del New York Times pero también hay medios de comunicación españoles que están en esa área y me encontré con tres grupos que estaban buscando simplemente la información de los distritos de Madrid ¿sabéis lo difícil que es encontrar la información de cuáles son los distritos de Madrid cuando sería muy muy sencillo obtenerla? por supuesto se puede obtener se puede obtener además de fuentes oficiales y es fácil encontrarlo si uno ya lo ha encontrado si uno ya sabe por dónde buscarlo si estuvieran disponibles en un portal de datos abiertos no habría tardado nada eso como era voluntario pues bueno se puede decir que se produce en tiempo pero si estamos hablando de empresas se traduce también en dinero ¿cuántas empresas no estarán sacando los listados de los distritos de Madrid o de los municipios de Madrid a mí me llegó a pasar que tenía que introducir en un formulario de un ministerio a una persona que era de Colmenar Viejo y el municipio de Colmenar Viejo no existía en esa lista ¿por qué? porque solamente tenían Colmenar de Oreja no lo sé por qué alguien habría copiado y pegado de alguna lista y se había perdido si esos datos están públicamente disponibles y son oficiales por supuesto me voy a friar mucho más que copiarlos y pegarlos de alguna página por ahí que no sé la administración como si una función de tutela sobre los datos yo creo que el primer escogio en el que rompe la tutela sí está muy bien tutelar unos datos que no se dicen mal que dicen adecuadamente pero también hay maneras de brindar esos datos con esas cautelas bueno ¿alguna pregunta más? bueno ya que vamos mal de tiempo muchas gracias por no preguntar y gracias a todos y esperemos que el año que viene tengamos una tercera semana gracias 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 Gracias.